Ahora lamento los polvos que no nos hicimos Las citas que dejamos pendientes Los bailes que no te di por temor a hacer el ridículo Esos viernes donde pude correr abrazarte y decidí esperar Los viajes que quedaron en un nada por la indecisión Las veces donde me fui importándome un carajo como te quedabas Hola mujer voy a decir que lo siento Causé tantos problemas que rompí tu sentimiento No supe valorar, créeme que me arrepiento Pero fue una escritura y una palabra al viento Que tiempo cura todo, que te pases de mi lado Créeme que pues ni modo Eso me pasa por ser un pinche tonto El rey que yo ganaba para perdir tu pinche trono Quiero tocar esa fotografía Donde ese cuerpo fino me alegra pa' los días Créeme que no sabía que tú te marcharía Es la pintura que tú tapas Ahora son noches frías 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 Donde yo me siento ausente La estrella que ha brillado ha cambiado el occidente Entonces es donde tengo que aceptar Que tienes bellas alas para poder volar Ya, donde tengo que aceptar Que tienes bellas alas para poder volar Ya, donde tengo que aceptar Que tienes bellas alas para poder volar Pero que la cagué Que no debí irme así Que no debiste dejarme ir tan fácil Que he hecho de manos nuestras cosas Nuestros planes, nuestros juegos tontos Y es que a veces damos por sentados los futuros que se nos olvida Que en un abrir y cerrar de ojos Las coincidencias terminan Si me permites esta noche pa' tu nombre Quiero tocar tu cabello como esa vez en el coche El vestido que cargapas le quitaba ese broche Formaba melodías a través de los renglones Eres alta a través de los pixeles Esos ojos con sabor de los mieles Esa actitud cada vez que tú me celes Te verás muy hermosa cada vez que tú hueles Eres alta a través de los pixeles Esos ojos con sabor de los mieles Esa actitud cada vez que tú me celes Te verás muy hermosa cada vez que tú hueles Ya, cada vez que tú hueles Vuela tranquila Marcha tranquila que aquí las cosas van a estar muy bien Encuentra la felicidad Cuando guste regresar aquí estaría sentada esperándote La más, la más mini La 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 M.A. Records M.A. Records